Música Todo cambia Música Que onda gente como estan? Yo soy Nico y bien Gente hoy va a ser un video cortito Porque yo estaba haciendo el video de la caja Pero de repente Un vacura salvaje aparece Y nos da cartas y habilidades Bueno, entre las cartas que nos dio Ya sabíamos que la carta trampa Era una de ellas Lo demás es puro relleno Pero vacura te da dos copias De esta carta mágica Y más adelante, seguramente Cuando el mundo del lado oscuro de las dimensiones Llegue hasta nivel 45 Nos va a dar una tercera Por si no te viste el video anterior Chinguenuencha Te digo que esta carta no es muy buena Es recontra buena Está buenarda Vacura, que nadie esperaba nada de él Nos dio una muy buena carta Simplemente te agregas Desde tu deck a tu mano Un monstruo sin efecto O sea, vainilla De nivel 5 o mayor Cualquiera Le hace soporte a un montón de decks Yo ya había hablado de esto en el video anterior Te puedes buscar el más oscuro Blue Eyes Es el dragón de los ojos rojos Las cartas péndulo Le hace un muy buen soporte al Odd Eyes Arc Dragón Te lo podés buscar Es una muy buena carta Y ahora, actualmente En la caja que todavía ni anunciaron cuando va a salir Pero cuando venga Te podés buscar al Scout y al Monolito De los Clipports Que por cierto Los Clipports son un muy buen deck Cuidado, cuidado gente con este deck Porque tiene sus cosas Después, en el video de la nueva caja Lo vamos a ver Me estoy tardando un poco Porque bueno Hoy tuve que ir a votar Tuve que ir al médico Tuve que hacer cosas Perdón Si me estoy tardando un poco Pero Ya va a salir Antes de que salga la caja Van a tener el video Eso seguro Sin embargo Bakura también nos dio Una habilidad Que no se había filtrado En el video de filtraciones Le dieron Invocación Normal Doble Te permite Además de tu invocación normal Invocar Otro monstruo normal De modo normal O sea No solo podés invocar Tu invocación normal De toda la vida Sino que también Podés invocar Otro monstruo normal De modo normal Sin embargo Esta habilidad Solo la podés utilizar Si tus puntos de vida Se redujeron En 1500 Bueno No es la habilidad Más loca de la vida Pero está decente Y nada Está ahí La podés sacar Bueno Ya que estoy Puedo hablar un poco Del evento de Bakura Y de lo que fue El evento de la guía turística Miren Con el evento De la guía turística Me pasaba algo Que no me debería haber pasado A ver Estábamos jugando Con personajes del portal Que deberían estar En super difícil Y el único Que estaba en modo difícil Era la guía turística Todos los demás personajes Era como si estuvieran A nivel 10 Una mamada Esperaba un nivel De dificultad Un poco más Pero no Te ponían monstruos normales De 1000 ataques Que no tenían sentido Al final Terminé jugando automático Y ya estaba Lo único que presentaba Nivel de dificultad Era la guía turística Y tampoco tanto Pero bueno El fanservice Estuvo buenardo Y con el evento de Bakura Está muy bueno No sé si saben Pero luego de que lo desbloquean También se desbloquea Una sección Que te da como La tabla de la ouija Como que va dibujando palabras Tenés que intentar Descifrar A qué personaje se refiere Y le jugás un duelo Y te da cosas Como monedas Gemas Oro Lo que sea Está bastante bueno El evento de Bakura Me está gustando mucho Nunca habían puesto algo así antes Y la verdad está bueno Y las cartas que trae Bakura También están buenas Las habilidades no No me gustaron Pero bueno Ya de por sí Bakura En la película No tuvo ningún duelo Su evento está bueno Se disfruta Trae buenas cartas de recompensa Que sí Se van a usar en decks competitivos Así que Bakura 10 de 10 Para lo que se podía pedir Que eran nada Nos dio bastante Y no nos dio una copia Nos dio dos Que más querés papá Así que dentro de todo Bakura Hizo un buen aporte Para Duel Links Y bueno gente Hasta acá el video Nada Estoy haciendo el video de la caja Lento pero seguro En unos días Ya lo van a tener Pasa que estoy haciendo otras cosas No ando mucho en casa Pero No se preocupen Que antes de que venga La caja dentro del juego Van a tener el análisis Para ver si vale la pena Gastar esas ricas Las gemas Y nada Les deseo un buen fin de semana Que la pasen lindo Si llegaste hasta el final del video Una bestia Un crack Un mastodonte Haces que tantas horas de edición Valgan la pena Y sin más nada que agregar Un abrazo enorme Cuídense Cuídense Sus gemas Y hasta pronto Un jabón All I want All I want Me and you Only endi ась I love You Been so long On Wait so long Why you keep me waiting Julia Really